Las aventuras de Monty Monty Pook presenta Pasarela de Pooks 2022 Y ahora si queremos agradecer a nuestros patrocinadores Muchas gracias por ser parte de este evento Y claro que si vamos a hacer mención de ellos es la maquina AR Juan el coyote de la sierra y por supuesto la camita de todos los Pook Pupi Fashion Un aplauso para nuestros patrocinadores Y ahora si vamos a empezar con la eliminatoria ¡Vámonos! Un aplauso para nuestros patrocinadores Y recuerda darle me gusta en el comentario que nosotros vamos a poner ahí abajo en su registro, su nombre y su número de registro, ok. Deben de darle like y tus amigos y familiares deben de darle like al comentario que nosotros vamos a poner. Por favor y suerte, acuérdense que de estos 10 van a avanzar 5 a la siguiente eliminatoria. Muchas gracias. Las aventuras de Monty. ¡Gracias!